Hola, te habla Gloria Rollave en este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Comprender la ley de correspondencia reprograma tu mente y te permite reconocer el origen de las circunstancias que vives día a día. Para nuestro proceso humano, precisamente en este momento, yo diría que se convierte en la ley más importante, porque es la más liberadora. Es cuando comprendemos que solamente liberando nuestros conflictos internos vamos a poder cambiar lo que sucede en nuestro exterior. Cuando yo conocí a Gerardo, yo tenía aproximadamente unos 27 años, les estoy hablando de hace 27 años, a mí la ley de correspondencia me dio la vuelta. Discutí, alegué, argumenté, no estoy de acuerdo, ley de correspondencia, cómo que lo que me ha pasado a mí en la vida me correspondía, cómo que lo que le pasa a las personas les corresponde, cómo que, y yo estaba muy sumida en un sufrimiento de circunstancias que no podía comprender. Decidí no volver a clase con Gerardo. Y el día que me estaba tomando el café, que dije, esta es la última vez que vengo. A mí esto no me cuadra, no me cuadra, esto totea mi sistema de creencias. Si soy una víctima de las circunstancias, de todo lo que me ha pasado en la vida, yo no puedo hacer nada para cambiar mi vida, esto no me cuadra. Gerardo se me acercó y me dijo, yo sé que no vas a volver, me estaba tomando un café. Sé que no vas a volver, sin embargo, más adelante lo vas a comprender. Lo comprendí 18 años después. La ley de saturación, cansada de sufrir, de luchar, de pensar que era injusto lo que pasaba, que había que cambiarlo de afuera, que yo daba lo mejor de mí, que la vida me devolvía con las personas, el afecto y muchas circunstancias, lo que yo no me merecía. Y vuelve la información a mí. Tan ciega estaba, tan ciega, que otra persona me tuvo que decir. Claro que tú estuviste en clase con Gerardo, tan ciega, cuando alguien me dijo, veo que estás retomando Escuela de Magia del Amor. Y yo dije, retomando. Yo no conocí esa información. Me dijo, claro, ¿te acuerdas cuando íbamos por allá al Club Campestre, en Medellín, a unas charlas con un señor que era así, así? Y yo dije, no, ese era Gerardo. Es lo mejor de, se me paró el pelo. Ese era Gerardo. Yo no estaba lista, necesitaba sufrir más. Pues claro, y se rió mucho porque me decía, me acuerdo cómo alegaste con la ley de correspondencia. Y yo, bendito Dios, necesité sufrir más, como decía Gerardo. Escuela de Magia, Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Tú decías cambiar tu información cuando te cansaste de sufrir. Y ahí sí la comprendí. Dieciocho años después. Dije, ¿qué es esta información tan hermosa? ¿Por qué no me llegó antes? Si me habías llegado, lo que pasa es que yo estaba buscando a los culpables. Estaba muy ocupada para hacerme cargo de mí misma. Por eso es que hoy la ley de correspondencia nos va a ayudar a comprender que todo lo que sucede en nuestra vida, sí tiene un propósito de amor. Y es que aprendamos aquí en la Escuela de los Hijos de Dios. Por difícil que nos parezca, por indeseable, por desagradable, por conflictivo, por dramático. Hay un proceso perfecto detrás de cada situación. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, cuando estamos sufriendo. Cuando sufrimos, nos estamos dando cuenta que no queremos aprender. Es como hacer, como cuando los niños pequeños hacen un benrinche. No me gusta así, no me gusta así, no quiero así, no me gusta eso. Cuando nos corresponde vivir algo por destino, por evolución o por función, por cualquier razón, por cualquier razón, la mejor disposición que tenemos es de verdad. La mejor disposición que debemos asumir es la de aprendices. Por ejemplo, un panadero que no quiere ser panadero. Lucha y sufre y dice yo quiero ser mecánico. Entonces renuncia a ser panadero y se pone a estudiar mecánica. La vida le está dando la oportunidad de ser panadero. Y no estoy diciendo que no aspiremos a más. No estoy diciendo eso para que negan. No es que Gloria dijo que no hay que aspirar. No, es preguntarle a la vida. Es preguntarle a la vida. Ponese a estudiar mecánica sin renunciar a la panadería. Entonces renunció a ser panadero y se pone a estudiar mecánica. Se salió a la ley de correspondencia. Porque en ese momento, si le pregunta a la ley, le correspondía a ser panadero. Puede haber seguido siendo panadero, se queda sin recursos y se va a estudiar mecánica. La mayoría de las personas estamos luchando o hemos luchado en algún momento de nuestras vidas contra lo que nos correspondía. La vida nos pone en un lugar, pero me quiero ir para otro. La vida me da una profesión y la rechazo. Voy a hacer un negocio. Ah, no, es que esto no es lo que yo quiero. Quiero hacer lo que hace el vecino o lo que hace Julanito. La mente siempre está tratando de hacer algo diferente a lo que la vida le está colocando a hacer. Eso se llama salirse de la ley de correspondencia. En este momento, yo sé que hay mucha gente triste, angustiada, preocupada, con crisis nerviosas, angustiadas. Porque la vida, como diríamos nosotros, se nos volteó patas arriba con todo esto que estamos viviendo. La invitación que les hago hoy es, hay que meditar. Yo comprendo, yo también lo viví, en los momentos más difíciles, más complicados. Como digo yo, cuando estuve en el ejército espiritual, lo que más me costaba era meditar, relajarme, orar. Sin embargo, hay que buscar espacios de verdad, voluntariamente reprogramar la mente. Porque si no te liberas de todo ese montón de cosas y de miedos que tienes en la cabeza, no vas a tener la capacidad de descubrir el gran valor, el grandísimo valor que tiene esta experiencia y que tiene este momento para que salgamos más fortalecidos, para que salgamos más convencidos que somos una creación perfecta. Y cuando dejamos de mirar afuera y de creer que somos lo que teníamos materialmente, la empresa que tuviste que cerrar, el negocio que tuviste que terminar, la casa que tuviste que entregar, el carro que vendiste para pagar unas deudas, la relación que se terminó por todo el estrés que hubo en este tiempo, cuando te das cuenta que no eres eso, que eres un ser individual que vino a despertar conciencia y que seguimos detrás de las añadiduras. Cuando sueltes eso, te haces correspondiente con una mejor experiencia. Muchas personas hemos pasado por momentos muy difíciles, yo no soy la única. Miles de millones de personas en el mundo y situaciones realmente dramáticas, difíciles, complicadas, y lo han logrado. Herramientas de amor, relajación, repetición constante de frases de sabiduría y de amor. Comprendo que soy dueño solamente de mí mismo, no soy dueño de nada más. Yo soy dueño de mi pensamiento, yo soy dueño de lo que elijo hacer conmigo. Mi paz interior es todo. Confío plenamente. Padre, muéstrame el camino y dame valor para seguirlo. Pedir información, que nos llegue información y disponernos. Evitar situaciones de estrés, como hablar con gente más deprimida que yo, más angustiada que yo, pesimista. Evitar hablar con este tipo de personas porque nos contaminamos. Aquietar la mente, meditar, relajarnos, entregarnos a las manos amorosas del Padre y saber que la salida es hacia adentro. Las crisis nerviosas, la angustia, es un miedo permanente y constante que de repente se dispara y empieza a estallar en nuestra cabeza. Con mucho miedo. ¿De qué? ¿De qué tienes miedo hoy? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué tienes miedo de perder? Si nada te pertenece. Confía en la vida. Confía, confía, confía en el Padre y en el amor de Él que nunca te desampara. Aunque veas las cosas muy difíciles, aunque pienses que lo perdiste todo, no has perdido nada porque todavía estás aquí, porque lo material no es todo. Si perdiste tu salud, has perdido algo. Si perdiste tu paz interior, ahí está la clave. Porque cuando perdemos nuestra paz interior, no tenemos capacidad de comprender lo que está pasando. Hoy te abrazo en luz, te abrazo en mucho amor. Cierra los ojos, respira, relájate. Esa relación que se terminó, déjala ir. El negocio que hay que cerrar, suéltalo. No te quedes eternamente hablando del negocio que se cerró y el julanito que me robó y el otro que me tumbó y el otro que me... Te quedas ahí, en tu mente, en tu ego, dando la vuelta y no ves las oportunidades que la vida te está dando a hacer otras cosas. Hoy te abrazo en mucha luz, en mucho amor. Hoy, en este día maravilloso, en esta oportunidad que tenemos de estar aquí y ahora, hoy te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia que hoy te hagas correspondiente, correspondiente con situaciones de amor. porque cuando lucho, trato de hacer las cosas a mi manera, ahí comienzan todos los bloqueos, todos los conflictos, todas las restricciones. Esa es la barrera que yo no sé por qué no puedo traspasarla. A eso lo llamamos injusticia. y lo que sucede es que estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Hoy permite que el Padre, con su luz y con su amor, y pregúntale, Padre, de verdad, muéstrame el camino. Libérate del deseo de hacer las cosas como tú quieres y confía. Despertar conciencia es liberarnos del sistema de creencias, de los miedos, de pensar que la vida tiene que ser como nosotros queremos, de pensar que si tuvimos que cerrar esa empresa, ese negocio, si se acabó, de pensar que no teníamos más, no me quedó nada más en la vida, ¿no? Respira. Puedes respirar. Nada más y nada menos que tienes pulmones. Nada más y nada menos que estás aquí. Tienes todo en la vida. Despertar conciencia porque la conciencia permanece dormida mientras yo siga amarrado a todo mi sistema de creencias. Hoy te abrazo en luz y amor. Te habló Gloria Royave y recuerda que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Un abrazo.